Esta vuelta a Colombia, señor Máster, por nuestro municipio de Maní, Cazanare, ellos no van a parar allí, ellos tan solo pasan porque pues inician Agua Azul, de Agua Azul a Maní hay 51 kilómetros, donde ellos pues solamente harán es una, pasan por nuestro municipio y se devuelven hacia el municipio de Agua Azul. Entonces pues nosotros lo que vamos a estar pues es pendiente, obviamente va a haber municipios, también comunidad turística, turismo que va, turistas que van a estar en nuestro pueblo y pues los vamos a atender de la mejor manera, somos la capital turística, agradecemos al gobierno departamental por hacer estos eventos que reactivan nuestra economía y pues lo único que nosotros como alcaldes es de apoyar para que estos eventos se sigan haciendo, seguir apoyando y pues de que Maní los espera con los brazos abiertos.